Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más en nuestro canal Mundus Nox. En este video continuamos con esta serie de reviews y análisis de películas. En esta ocasión vamos a hacer un giro un poco, bueno ya, esperado. No vamos a analizar una película del año 2020, sino vamos a ir un poco de tiempo atrás, sino dos años, en el año 2018, a esta película titulada Butterfly Kisses. Y bueno, espero que les guste esta pequeña decoración que pusimos, las luces de Navidad no faltan, porque aquí hay que ver bonito, ¿no? Bonito. Aunque sea por las luces. Bueno, empezamos con la review. Butterfly Kisses es una película de horror y misterio. Pero, esta película ya le traíamos ganas porque, digo, nosotros vimos The Poughkeepsie Tapes, una de las películas que para mí son de las de documental falso de las mejores, junto con Alien Abduction, la película de La Bruja de Blair, la 1, hay que aclarar. Esta se me hizo muy buena, la de The Poughkeepsie Tapes. Entonces, vimos el tráiler de Butterfly Kisses ya hace algunos meses y dijimos, tenemos que ver esta película, pero por una cosa u otra hemos pospuesto la de ver esta película y ahora ya cayó y bueno, vamos a hacer un análisis que ya lo hicimos y bueno, ahí te rita. Esta película fue estrenada el 23 de octubre del año 2018 en Estados Unidos. Tenemos al director, que es Eric Christopher Miller, que también es el guionista y también es un actor dentro de la película. Este director tiene películas como Roulette y Able Klowal. Klowal, sí. Digo que el guionista también es el mismo, Eric Christopher Miller. Y tenemos a, bueno, algunos personajes. Sofía Crane, que es Rachel Arminger, es la actriz. Feldman y su, lo interpreta Reed Delees. Givian York, que lo interpreta a ser Adam Kallick. Y Eric Miller, que es interpretado por Eric Miller, que es el director. El director. Eric Miller. Así que bueno, tenemos esta película de tipo documental falso. Así que bueno, vamos a hablar un poco de la trama. Bueno, esta película comienza con una escena mostrando una cinta de video. Una cinta de video en blanco y negro, por lo cual te da a conocer que es un poco más vieja. Del 2004. Del 2004. Pero al principio no lo dice. Entonces en esta cinta. Bueno, sí no lo dice, pero no tal cual. En la cámara, cuando lo está grabando, en la parte de abajo dice 2004. Entonces sí hay un texto. O sea, no directamente, pero... No lo dice, pero hay texto. Claro. Entonces en esta cinta de video sale la actriz principal. Sofía. So que es Sofía. Este, pues se muestra un poco asustada. Este, y en esta parte de la cinta menciona ella que este es que es un proyecto para su tesis. Pero menciona algo raro que nos dejó como que, que decía que no sabía cuánto tiempo más podría aguantar sin parpadear. Es lo cual es algo muy importante, un poco más adelante, que se desarrolla la historia. Bueno, después se termina la cinta y sale un, 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 un señor, un cineasta, este, que se llama Giv, Givian? Givian, Giv, 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 Giv York. El cual es un, es un cineasta que encuentra estas cintas, las cintas que nos, que nos mostraron al principio en la casa de su suegra. En la casa de su suegra, así en el sótano. Las encuentra y él menciona que quiere hacerla una película, que las quiere agarrar y quiere terminar la película. Pues se va desarrollando la historia y te vas dando cuenta que las cintas son basadas en una leyenda. Bueno, en las cintas se están demostrando una leyenda que está en el, en este lugar. La cual es de que te paras en un, en un puente y tú ves, tienes que darte una hora sin parpadear y se va a mostrar un ente paranormal. Que entre más vayas parpadeando, se va a ir acercando más hasta que lo ves aquí y ya, pues te mueres, ¿no? Entonces, este, en, en, en estas cintas, estos cineastas, estos estudiantes, tratan de buscar como la manera de comprobarlo. Entonces, pues, buscan a un chavo y este chavo no puede, pues nadie puede estar una hora sin parpadear, realmente. Y pasan también entrevistas a muchas personas que, que opinan sobre esta leyenda, lo que saben y todo eso. Entonces, a un, al, 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 al chavo que está, que está junto con Sofía, que se llama Filman, este chavo se le ocurre poner la cámara, que sea, que la cámara sea como el ojo humano, la cual se va a quedar viéndola una hora. Total, esto funciona y se van dando cuenta que se aparece alguien atrás. Entonces, siguen estas cintas y, con el paso del tiempo, se van dando cuenta que, cuando apagan la cámara, es como, la apagan y la prenden, es como si la cámara parpadeara. Entonces, se va acercando más, este, poco a poco. Poco a poco. Digo, decir que, dentro de esta leyenda, hay una chica que, que lo logró y, finalmente, ella se quedó viendo al sol. En ese primer plano, nosotros decimos, pero, ¿por qué se queda, este, viendo al sol? Más adelante, pues, nos hacen, ya, la respuesta, pero, bueno, sí, es, es la parte importante. Sí, es muy importante esta parte. Se me había olvidado. Entonces, este, este chavo, Givian, se va, va dándose cuenta, va dándose cuenta que, que, pues, con esta, con estas cintas, él puede hacer algo muy grande y puede sacar mucho dinero de esto. Entonces, cabe destacar que, en esos momentos, él no tiene mucho dinero y, pues, tiene familia, tiene un hijo y una esposa a los cuales van a tener y, por el momento, no tienen mucho dinero. Entonces, él necesita que esta, que esta película, que esto funcione para poder tener dinero. Entonces, este, pues, se va viendo la desesperación de él por creer que la gente se interese y por creer que la gente sepa que es real, porque él está convencido de que es real. Y él trata de demostrar de que esta, de que estas cintas son reales. Entonces, bueno, se va desarrollando la película poco a poco hasta llegar al punto que, pues, la esposa se desespera y, pues, al parecer se separa de, de él. Él entra en una desesperación por querer que, que la película funcione más. Entonces, ¿qué hace? Pues, se va al, al puente a querer demostrarlo por él mismo. Y, para esto, vamos, vamos a, a mencionar que tiene un equipo de trabajo en el cual aparece el director. El director. Eric. Aparece y, y, pues, él como que él es el, el, el principal que le está apoyando a, a Gideon. Y, pues, lo acompañan al, al, al puente y luego ven que está, ya se está volviendo loco. Lo ven loco. Entonces, pasan por ahí algunas cosillas y se desaparece este, 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 este vato, este señor. Se desaparece y ya después pasa tiempo y se dan cuenta, pues, que se, no sabemos si se suicidó o si lo mataron. Pues, al parecer lo mató el, este ente. Porque, pues, lo vio. Y, pues, al final, estos, se supone que es su equipo de trabajo, que es Eric, el principal, pues, muestran la película, que es la película que vimos prácticamente. Es el documental, sí. Y termina, pues, con, con una escena bastante particular de una de las cintas de Sofía. Ah, me faltó mencionar que Freeman falleció, murió, porque, pues, lo mató este ente, porque él estaba grabando con su cámara. Entonces, en estas, en todas estas cintas aparece la muerte de él. Entonces, al final, pues, también, también perseguía a esta chica. Y, pues, en la última escena de la película aparece que ella, pues, dice que encontró la forma en la cual evitar que este ente la mate, que es, pues, cortándose los párpados. Entonces, aparece una escena bastante particular en la que se quita los párpados. Y, pues, ya después aparece ella en el psiquiátrico, sin párpados, y, pues, ya un poco trastornada. Sí, trastornada por el acto. Y aquí acaba la película. Bueno, vamos a hablar un poco, Dora, de la técnica. Y, bueno, vamos a hablar un poco de la técnica. Que la película, pues, está basada como en un tipo documental falso, así que es un poco particular. Hablaremos del color. El color está justificado. En las partes cuando ella, cuando las cintas que ella, Sofía y Filman graban con sus cámaras, están hechas en blanco y negro. El año 2004, así que ya había cámaras que, pues, a color, ¿no? Pero es un buen recurso para nosotros poder diferenciar entre el presente y el pasado, ¿no? Se me hizo un buen recurso utilizar este blanco y negro en el pasado. Y en el presente no es que había un tratamiento del color, pues, adecuado. Es un documental. Al fin y al cabo es un documental. Sin embargo, hay una escena que sí destaco mucho. Es cuando él se entera que su esposa se había ido, ¿no? Yo luego me di cuenta que se había ido. ¿Por qué? Porque teníamos un verde en un costado. El traje de él era café, pero en cierta particularidad se veía verde. En esa ocasión fue cuando vimos por primera vez al director Eric, quien entra a escena. Y sí se logra ver un tono verde. Entonces, bueno, el verde puede referenciar esta como de veneno, de enfermedad. Él se siente, pues, devastado por... Y se siente frustrado, ¿no? Porque la gente no le creía y luego su esposa la deja y no tiene dinero ni nada. Pero bueno, entonces, ese es el tratamiento del color que lleva la película. Creo que el manejo del blancoñero es adecuado y esta escena creo que destaca mucho. Por esa razón, le pusimos 0.8 de 2 al tratamiento del color. Y bueno, en la parte de la cámara, decir que el director de fotografía es Kenny Johnson. Bueno, igual, como todas las películas de documental falso, pues la cámara está mal hecha. O sea, y es a propósito, ¿no? Porque es un documental falso. Sí, si no, no parece documental falso. Pero también es una manera de ocultar, pues, cualquier error que tenga el camarógrafo, pues, está justificado porque realmente es un documental falso. Sí. Así que, pero también tiene su particularidad que nosotros, pues, tenemos que ver bien y las tomas son grabadas adecuadamente, creo yo. Nosotros nos enteramos como un documental falso, ¿no? Las tomas en blancoñero están bien grabadas, están bien editadas y nos refleja a lo mejor la preocupación de la chica, aunque no es muy buena actriz. Digo, en un principio no nos demuestra así como tanta, pero al final sí, sí nos sirvemos un poco de trastorno en ella. O sea, filman un poquito más egocéntrico de querer, de tener esa espinilla, ¿no? De que ella había tenido premios y él no lo demuestra bien. Entonces, la cámara ayuda un poco en eso, pero creo que se queda ahí. No hubo, no nos transmitió más, pero creo que hizo bien. Por esa razón, a la cámara le dimos 1.2 de 2. Creo que es adecuado, nos demuestra lo que nos querían mostrar. En la parte de la narrativa, decir que, bueno, aquí tengo algunas cosas anotadas, las voy a ver. Esta leyenda que nos muestran en la película está basada en una, bueno, se llama Pippington. Con la narrativa, la leyenda, esta narrativa que nos van llevando, nos van mostrando en la película. Decir que esta leyenda es basada en una leyenda real, que se llama la leyenda de Lady Jodiva. Esta leyenda nos muestra que, bueno, esta Lady Jodiva era la esposa del rey. Y, bueno, ella le pedía que bajara los impuestos del pueblo. Entonces el rey dijo que sí, que perfectamente, pero que ella tenía que andar en su caballo por todo el pueblo desnuda. Ella acepta y lo que hace es que a todos los pueblerinos les obliga a que se queden en sus casas y cierren sus ventanas para que ella pueda, pues, ir por todo el pueblo, pues, así, a sus anchas y que no fuera... Que no la vean. Así es, toda la gente se encierra, se da sus ventanas, ella va, hace su viejecito en el pueblo con su caballo y el rey, pues, se sorprendió y dijo, bueno, va y bajó los impuestos. Aquí es que un sastre se le queda viendo y el sastre la mira y este sastre se llamaba Tom. Entonces, de ahí viene el Pipping Tom. En inglés, en Inglaterra, se usa este de Pipping Tom para referirse a un mirón. De hecho, es la definición mirón, en francés, voy guío, ¿no? Este personaje, esta persona que le gusta mirar a escondidas, ¿no? Y, pues, esta mujer pasa, el sastre la ve y se queda ciego, el sastre. Entonces, bueno, de ahí viene todo eso del Pipping Tom. El Pipping Tom es este ente maligno que nos muestra la película. Entonces, aquí tenemos algo muy interesante en la parte de la narrativa. Tenemos tres historias que nos van narrando. Tenemos la historia de Sofía, que es esta estudiante cineasta. Tenemos la historia del director de cine que no tiene dinero, que necesita esto, que arranque, que necesita la veracidad. Se obsesiona con la veracidad de la cinta. Y tenemos al director Eric, que está detrás de cámaras todo el tiempo, que después se vuelve protagonista en un instante. Eso me gustó mucho, también la parte de la narrativa, como van jugando. Tenemos como tres protagonistas, que realmente el protagonista aquí es Sofía. Nos van contando su historia a lo largo del tiempo. Vamos a dividir estas tres narrativas. La narrativa de Sofía, creo yo que es una narrativa de documental falso, total. Está bien llevada, está bien trabajada. Nos van mostrando poco a poco lo que quieren mostrarnos. Pero sí, de hecho, aquí hay un dato curioso. Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez. Aparece en la película. El director del proyecto de La bruja de Blair aparece en la película con su nombre original. Dando un poco, platicando sobre esta cinta. Dentro igual del documental falso, envuelto con los personajes, es fabuloso. Claro, de hecho menciona algunas de las características que tienen los documentales falsos. Los documentales falsos, claro. Y él nos menciona que prenden la cámara y pasa algo, ¿no? Ajá. Y así es como es el tratamiento de Sofía. En el caso de la segunda trama, que es la de este director que necesita que su cinta tenga éxito, pues nadie le cree. Nadie cree que estas cintas realmente las haya encontrado. Nadie cree su veracidad. Él piensa que son reales, ¿no? Y al final de la película nos demuestran que sí lo son. Que sí lo son. Pero al principio hasta a ti mismo te hace dudar, ¿no? La gente dice, no, son falsas. Hasta probablemente tú las hiciste en el 2004. Encuentras una cámara similar que la cámara con la que grabaron las cintas. En los metadatos se veía, ¿no? Entonces tenemos este sujeto, pues que no ha tenido éxito en la parte del cine. Tiene muchas deudas. Su esposa está así como que, pues yo la apoyo. Pero tenemos deudas. El banco ya está presionando. Su hijo se ve que no lo quiere. En varias escenas. Entonces vemos el sufrimiento de este personaje porque esta película, pues, sea veracidad. Y aquí está el primer hoyo argumental, ¿no? Este, si tú quieres que tu película tenga éxito, pues dicen que es falsa. Pues sí, también que es falsa, ¿no? Tú lo que quieres es ganar dinero. Pero se aferró. Pero se aferró a esta parte. No, yo quiero que se averagas. Pero bueno, era el primer momento, ¿no? El segundo, perdón, la tercera trama, que es ya la del director Eric. Este director, pues, grababa a Gideon y todo su proceso, ¿no? Al final de la película, pues, nos va a demostrar que lo graban por grabarlo. Y yo decía, pues, lo están grabando, pues, porque Gideon le va a dar dinero, ¿no? Pero yo decía, yo decía, ¿por qué lo siguen grabando si Gideon no tiene dinero? O sea, ellos saben, porque lo están grabando. Ellos saben que no tiene dinero. Saben que es un perdedor. ¿Cómo es que siguen grabando, no? Esto fuera duda. Esto fuera duda. Al final el director dice, pues, para sacar algo, necesitamos cerrar el documental. Ya tengo mucho metraje. Y es una, creo que es una excusa. Creo yo que es una excusa que ocuparon mal. Pero, pero bueno. En sí, la narrativa es muy buena. A mí me gustó. Sí, lo hubiera llevado a un mejor de diferente manera. Sí, lo hubiera hecho, a lo mejor, algunos arreglos a estos vacíos argumentales que tuvo. En estas dos últimas tramas. Incluso en la primera también. Unas cositas como que no tienen sentido, ¿no? Algunas entrevistas que hicieron. Pero bueno. Quiero que la vean y me dejen en los comentarios. Si realmente tiene estos vacíos algunas veces que yo me creé en la cabeza. Pero yo creo que sí. Bueno, la calificación que le dimos es de 1.4 de 2. Creo que es lo justo. Y bueno, es, creo yo, lo que se merece. Y bueno, en la parte de la banda sonora. Bueno, en la banda sonora. Tenemos a dos personitas que nos están dirigiendo. Es Cass Serkes y Matt Davis. Bueno, en la parte de la banda sonora, como ya lo mencionamos, es un documental falso. Por lo cual, la banda sonora no entra mucho. Sí, no es muy... ¿Por qué? Porque si no, no hace pensar que... Pues hace pensar que está más editada y pues te hace pensar que es falso. Lo cual, pues no es la dirección que lleva un documental falso. Porque te quieren hacer creer que es verdad. Es verdad, es una sensación que tú tienes que generar para ver la película. Y dices el preset que tienes que llevar cuando la ves, ¿no? Claro. Y a partir de esto hubo unas cuestiones de los sonidos extradigéticos que me gustó como los usaron. Me gustó como los usaron porque como que no te... En un momento, en cierto momento no te dabas cuenta que estaban ahí, pero te hacían contextualizarte en la película. Por ejemplo, hubo una parte de una de las cintas de Sofía que pues salía... Bueno, era de Friedman, más que nada. Fue era cuando lo mata, este ente. Que pues voltea la cámara y pum, sale como que este ente, ¿no? El scream, el scream. El scream, el típico scream. Que de hecho sí brincamos, de hecho. Sí, sí, sí. Y en esta parte pues meten este sonido. Y sí como que dio ese toquecito. El feeling. Claro, igual pues ya dijiste con eso, pues es falso, ¿verdad? Pero siento que fue... que estuvo muy bien manejado. Digo, y otro, un sonido ya, bueno, un sonido diegético. En una de las cintas que están analizando a posteriori de los sucesos de Sofía, se escucha un sonidito cuando se ve al Pumping Man, al Pumping Tom. Pumping Tom. Se llama el nombre. Y se escucha como un sonido raro. Al final descubren, bueno, infieren que era, pues, código morse. Ah, sí, sí. Lo traducen y resulta que dice... Blink. 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 Y esa parte pues me gustó mucho. Cómo ocupaban ese sonido ahí metido en la cinta. Que se escucha en la cinta y luego ya analizan acá y dices, bueno, o sea, no sé, me gustó ese gesto, ese guiño. Estuvo muy bonito, estuvo bonito. Y bueno, por esa razón a la banda sonora le dimos 0.4, porque igual, pues, el documental falso no se daba tanto para una banda sonora, pero, pues, usaron bien. Y luego esos sonidos los ocuparon, los ocuparon bien, pero sí le quitaron a lo mejor ese peeling, ese preset que tú necesitas en un documental falso. Así que 0.4 de 2. 0.4 de 2. Mancha negra, porque como igual estas cintas ya son un poco más viejas, la cámara no tiene tanta resolución, se ve como más una mancha negra, lo cual te da como ese misterio de qué será. Pero hay otras cintas, cuando ya se empieza a ver más cerca, incluso se ve ya más la forma de un hombre, que incluso saluda. Sí, como que saluda, entonces... Eso le quita un poco de seriedad. Le quita un poco de seriedad. Le quita bastante seriedad. Pero destaco en una escena en la cual, pues, muere este personaje Filman, en la cual aparece la cara de este ente. Y se ve muy padre, porque en el ojo se ve como... Sí, las vías del tren. Como las vías del tren, claro. Si él viera del otro lado del túnel, ¿no? Su perspectiva, ajá. Del túnel donde está el puente ese de las vías del tren. Ahí sí se me hizo así. Sí, es un gesto muy bueno. Otro que estuvo bueno ya es a partir del montaje, en la edición del video, cuando se dan cuenta que en la cámara, cuando ellos graban, está de fondo. Oh, claro, claro. Digo, digo, en fin, ahí mismo en la película te van diciendo, no, pues, esto se hace así, eso se ve muy falso así. Sí, pero te da el feeling de que, oye, y si es verdad, o sea, ahí tú ya piensas, tú como seriedad, obviamente es falso toda la película. Claro. Pero tú como seriedad dices, oye, y si es verdad lo que esos chicos están diciendo. Ajá. Digo, no, tú ya sabes que es falso, ¿no? Pero dentro del documental y falso, es verdad lo que están diciendo, que está en esta contradicción de, ¿es verdad o no? Bueno, y este, el cineasta que quiere que sea verdad, entonces dicen que no, te quedas ahí dentro y dudas, yo creo que sí es verdad. Pero a la vez dices, no, porque después te están presentando a gente que supuestamente sabe, porque no sabemos quiénes son, más que Eduardo Sánchez, que es el director del proyecto de La Bruja de Blair, solamente él. Los demás dicen, no, es que es esto y esto, y ahí ya te quedas una encrucijada. O sea, eso también es, eso también es, digo, es parte de una narrativa que te van narrando, pero creo que está bien hecho. Claro. Este, y también algo que me gustó bastante dentro de la producción y el montaje fue en la escena final, cuando ponen a esta chava en un, dentro de un manicomio, ya bastante trastornada, y realmente se le ve que no tiene párpados. Y se me hizo algo muy padre. La parte cuando se lo quita, digo, no da cosa, no se ve, así como que digas tú, oye, se ve, se los quita, no, no se ve, la cámara incluso parpadeó un poco, este, pero te da el feeling, ¿no? Te da el feeling, y al final, pues, al final se ve ella con los ojos súper abiertos, porque no tiene párpados, no se ve muy bien, pero se ve la sangre que le corre, y esa parte estuvo bien, digo, pudo ser mejor. Le quito un poco de puntos, eso que parpadea la cámara, no tiene un sentido, a lo mejor porque ella logró engañar a este lente maligno, al Tom, a este mirón, pues a lo mejor fue ese que tiembla la cámara, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues no, y cuando está en el manicomio, sí se ve, porque no tiene párpados, se ve bastante decente, sí, te da la impresión, y creo que fue un buen maquillaje. Sí, claro, destacar que cuando está en el manicomio ya no es una cinta, porque ya está en, se supone que ya es en el tiempo real, que la están grabando de cómo terminó, porque ya es una, ya hay colores en la imagen, entonces ya es como que en la actualidad como sigue ella, porque no murió. Y seguimos con el tratamiento del color, nuestra narrativa. Muy bueno. Por ello, a la producción y montaje le dimos 1.2 de 2. De 2. Y bueno, haciendo la suma de toda la técnica, nos da una calificación de 5. 5 de 10. Así que creo que es justo. Es justo. Y bueno, mi calificación, la mía, mía, totalmente subjetiva, como siempre digo, es de 7.5. A mi parecer, sí estuvo padre la película, sí estuvo entretenida, sí nos entretuvo, sí estuvo así como de, ay, ¿qué pasa? Oye, está real esa leyenda, nos pusimos investigar. O sea, sí me gustó, sí es para detener, hay algunos fallos, como todas, y hay algunos así como que unos vacíos argumentales, pero bueno, 7.5 creo que es adecuado. Bueno, yo también le puse una calificación de 7.5, coincidimos en esa parte, porque igual a mí me gustó mucho esa parte del documental falso. A mí me encantan los documentales falsos, y se me hizo muy interesante, se me hizo muy interesante la trama, muy interesante esta parte de la leyenda. Y algo que le mencioné a mi hermano cuando la estábamos viendo, que utilizaran el recurso de los ojos, del parpadear, y esto que a mí me dieron la sensación de, yo parpadeé muchas veces en la película porque me daba cosa que no parpadeara, así como que, uh. Entonces siento que eso fue algo muy padre que le metieron en la parte de la leyenda, y por eso pues le subí más calificación, le agrega más puntos, y pues sí me gustó, sí se los recomiendo. 7.5, digo, tiene algunas cosas que nos sumaron el 8, o el 9, o el 10, pero es una película que se puede ver, ¿no? 7.5. Tenemos entonces el 7.5 del promedio de nosotros con el 5 de la técnica, y esto nos da una calificación de 6.2, y esa es nuestra calificación final a esta película, 6.2. El ranking no pasa, no es aprobatoria. Recordemos que aprobamos con 7. Aprobamos con 7, no pasa, no es aprobatoria la película, sin embargo, sí es recomendable de ver. No es mala la película. No es una película mala, puede ser mejor, hay muchas películas que son mejores, documentales falsos hay más, que son mejores, para mí Poquipsy Tapes es mejor. Sí, 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 claro. Pero es una película que puedes ver, es una película que puedes ver con niños, incluso. Sí, no es fuerte y no da mucho miedo. No es fuerte, no creo que se puede ver con niños, es una película familiar, totalmente una película familiar, family friendly, y bueno, esa es la calificación final, 6.2. Y bueno, espero que les haya gustado, una disculpa que me acabo de dar cuenta que yo salía muy para acá, y muy cortado, así que le quito un poquito el zoom, una disculpa, y bueno, eso creo que es lo único que tengo que decir de este video. Espero que les haya gustado este video, si es así, por favor, dejar un like, suscribirse al canal, compartir, y déjenos en los comentarios más películas de misterio, terror, horror. Claro, ¿y qué opinan acerca de esta película? ¿Cuánto le da, más o menos, su promedio? Claro, ¿qué opinan, su promedio? Y bueno, nos vemos en el próximo video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!